Este programa es presentado por Be Stress Free, Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado La entrevista Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a la entrevista Tu sabes porque me quedé como Te acuerdas que había dicho pajarito en grama Porque no hay señal aquí compañero Bien, bienvenidos a la entrevista 31 de julio, día lunes Todos preparados para compartir con ustedes Este programa que siempre se inicia con el grito Arnoroso, enérgico, de buenas energías Para compartir con ustedes todo lo mejor Con el equipo técnico y profesional de este El canal de la libertad SUEBTV A la cuenta de uno, de dos De un, dos, tres ¡Buenas, buenas! Como dos pajaritos en gramas nada más Pero bueno, lo hicieron con energía Buenas, buenas Que equivale a decir Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según cuándo nos vean Según dónde nos vean Estamos amigas y amigos Con un título el día de hoy Y un programa que va a estar en versión corta De solo una hora Porque la próxima hora A partir de las ocho Estaremos en sala de redacción El programa especial De la Junta Directiva de EBTV Hoy recibiendo al precandidato presidencial De Voluntad Popular Freddy Superlano Bien, el título Don Enler García Si es usted tan amable De compartirlo con su vasta audiencia El colmo del descaro No, no, no Vuelvelo a decir A ver si Les importa un pito Creo Enler hoy el programa A ver A ver El colmo del descaro Descaro Oh, sí Miren, la verdad es que Por lo menos dos cosas Coinciden en esta fecha Que son el colmo De los colmos De los colmos Del descaro Miren Tan solo Por cuanto hemos conocido De las postulaciones Que tienen listas Para las nuevas rectorías Del Consejo Nacional Electoral A instancia de esa malnacida Asamblea Nacional Presidida Por Jorge Rodríguez Y siempre le recuerdo Que le llamó malnacida Antes le decía malparida Pero a veces Malnacida es un poquito más suave Significa lo mismo Porque Ha sido parida O ha sido Dada a luz Con trampa Con ventajismo Con judicialización De los partidos Etcétera Bueno A instancia de esa malnacida Asamblea Nacional La lista De los postulados Para nuevos rectores Del Consejo Nacional Electoral Es el colmo De los colmos Miren Que haya una Una lista Dentro de esa lista De militares De alta graduación Inédita En número Jamás Se había Postulado Tal número De militares Optando a ser rectores Del Consejo Nacional Electoral Después de un pasado Absolutamente Comprometido No solamente Con la causa política De Nicolás Maduro Sino comprometido Algunos de ellos Muy particularmente Algunos de ellos Con la historia De terror De estado dictador Contra la disidencia Es decir Nombres ligados A la tortura A la persecución A los delitos Contra los derechos humanos Es el colmo De los colmos Porque no es solamente Que hay Que barrabasada Sino El intento De mensaje Que esto comporta Eso por un lado Pero por otro lado Que si vamos Un poquito más arriba Como le decía Nuestro querido Vicepresidente De redes sociales Del tergiverso Don Nero Fuenmayor En nuestro short Que va a estar Publicado ya en Youtube Le decía Uno escala un poquito más Y encuentra Del colmo Del colmo De los colmos Este señor No le da vergüenza Me refiero yo A Elvis Amoroso No le da pena Este tipo Miren Recuerdo yo Los últimos meses De mi paso Por la asamblea nacional En calidad de diputado Cuando intentó Meterse En la lista De los nuevos Magistrados Del tribunal Supremo de justicia Y si no era él Era su hijo Venga Elvis Amoroso Pero En esta ocasión Que el inhabilitador Contralor general Quiera convertirse En Rector Del consejo Nacional Electoral Bueno Ya es Como yo les digo El colmo De los colmos Que si uno fuese Simplista Diría bueno Es que estos tipos Son unos descarados No Es el mensaje Que están queriendo dar Pero bueno Como Chacumbele Agarran el mazo Y pum Se dan ellos mismos No Mi querido Simon and Simon Vamos a comenzar El recorrido Por un asunto Que empieza Por Donald Trump Y termina Con Gustavo Petro ¿Qué fue lo que pasó? Te escucho Te escucho Te escucho Vamos al diario El Nacional Comparición De un juez Empleado de Donald Trump En Florida Por caso De documentos Secretos Carlos de Oliveira El administrador De Maralago Donde reside El expresidente Acudió a la corte Por la mañana Junto a su abogado John Irving El empleado Donald Trump Compareció este lunes Ante el tribunal Acusado de ayudar Al expresidente Estadounidense A esconder pruebas En el caso De mala gestión De documentos Confidenciales Por el que El magnate Fue imputado El mes pasado Y este es apenas Uno de los varios casos Ya saben Está a punto De reventar Otro caso En Georgia Con el cual A ver Saquemos la cuenta juntos Está el caso De los documentos De Maralago Está el caso De fiscal Con la organización Trump Y particularmente Sus familiares Está el caso De Sabes El ultraje La violación Aquella El intento De violación La actriz No No Ese es uno Pero la Stormy ¿Cómo es? Stormy Daniel Es otro Ya llevamos cuatro ¿No? Este Y les repito Está a punto De reventar otro En Georgia Serían como cinco casos Ha dicho Donald Trump Que se va a mantener allí Y mientras más lo acusan Mientras más Él puede decir Se trata de una persecución Política Para romper el camino Hacia la presidencia La verdad es que Ha tenido A los números A las encuestas Ha crecido Están fortaleciendo A Donald Trump Sigo leyendo Vestido con ese traje Azul marino Una camisa celeste Y una corbata oscura Oliveira Escuchó atento Como el juez Edwin Torres Le leía los cuatro cargos Que se le imputan Entre ellos Conspiración Para obstruir A la justicia Y falso testimonio Durante esta breve audiencia Oliveira De 56 años de edad No hizo ninguna declaración Sobre su supuesta Culpabilidad Alterno a esto Se están preparando Las cosas Para el primer Gran debate De la causa Republicana En la que Obviamente Las dos estrellas Serían Donald Trump Si es que asiste Porque entiendo Que incluso Y por lo que les voy a leer Lo entiendo Lo entiendo mucho más Estaría pensando Si van a ser Al final del día El que sería El primer debate Del partido republicano Estaría pensando Mejor Montar Un evento Aparte Y no presentarse A ese debate ¿Por qué? EBTB online Por favor Venga Trump reclama Apoyo republicano Y la retirada De sus rivales De ventaja ¿No? Pero bueno Ya él dice Retírense No tienen nada Que buscar aquí Reúnanse a mi alrededor Yo ya dije Que no importa Si hasta me condenan Yo voy a ser El presidente De los Estados Unidos Ustedes no tienen Nada que hacer aquí Chao pescado Leo entonces Esta declaración ¿No? En la que reclama Apoyo republicano Y la retirada De los demás rivales Donald Trump Envuelto en crecientes Problemas legales Redobló el sábado Su llamado De que sus rivales Republicanos Abandonen la carrera Por la candidatura Del partido Para las elecciones Presidenciales De 2024 Y los instó A suspender La ayuda militar A Ucrania Hasta que la Casa Blanca Coopere En las pesquisas Sobre Biden Y su familia Cada dólar Gastado por republicanos En atacarme Es un dólar Que va directo A la campaña De Biden Afirmó Trump En un mitin En Pensilvania El expresidente Favorito En las primarias Republicanas Dijo que ya era hora De que el gobernador De Florida Ron DeSantis Y otros A los que llamó Payasos Se retiren Y los acusó De desperdiciar Cientos de millones De dólares Que los republicanos Deberían estar utilizando En crear una enorme operación Para reunir votos Y derrotar a Biden El año próximo Y recuerden ustedes Que el tema De las pesquisas Sobre Biden Y su familia Está referido A esta denuncia En el sentido De que las agencias Federales Y el aparato De justicia En general De los Estados Unidos Está siendo Cómplice De las fechorías Según Donald Trump Según Un no menor Número de Acompañantes De la causa Republicana Y particularmente De la causa De Trump Están siendo Cómplices O se están Confabulando En el intento De brindar Inmunidad Total Tanto a Hunter Biden Como al presidente Como al presidente Joe Biden Bueno En comparación Con todo el peso Con toda la violencia Que esa justicia Dice Trump Está ejerciendo En su contra Esto por el lado De los Estados Unidos Pero les dije Que en esta primera parte Iba a hablar De Donald Trump Iniciando Y finalizaría Por el lado De Gustavo Petro Que como todos Ustedes saben Tiene un hijo Cuya ex esposa Denunció De haberse hecho De unos Cuantos Millones De pesos Un número En dólares No despreciable ¿Ah? Durante la campaña De haber hablado De orígenes Turbios De esa financiación De la campaña Sobre todo De la costa caribe Allá en Colombia De haber pretendido Tener negocios Muy importantes Esto nos atañe Muchísimo A todos los venezolanos Luego que Petro entregara A Nicolás Maduro La administración plena De monómeros Colombo-Venezolanos De haber coincidido Por cierto En torno Estoy hablando De lo que dijo La ex mujer De Nicolásito Petro El hijo De Gustavo Petro De haber coincidido En torno En torno A la duda En torno A lo feo A lo turbio En el tema De la necesidad De investigar El fondo De la financiación De esa campaña ¿Ustedes recuerdan Aquellas grabaciones Son inolvidables En las que decía Armando Benedetti Decía Jue puta Mira que sí Si se sabe De donde vino Vino esa plata Pues nos vamos Presos todos Jue puta Si yo hablara Bueno Ahí hay puntos De coincidencia Saben Cerrando la semana Se llevaron presos A Nicolásito Le han hallado 25 millones de dólares Ya es la información Que voy a compartir Con ustedes aquí De EBTB Online Remitiéndonos A la revista Semana Que ha revelado Que Nicolás Petro Tenía 25 millones De pesos En efectivo Tienes ahí La calculadora Por favor Divide 25 millones Entre 3.500 Fuentes le revelaron A una revista Semana Que durante los allanamientos Que le hicieron Al departamento De Nicolás Petro Los investigadores Hallaron al menos 25 millones de pesos En efectivo Entre 3.500 25 millones Entre 3.500 Además de computadores Y equipos de comunicación El fiscal a cargo Del proceso Presentó las evidencias Y el material probatorio Para pedirle al juez De control de garantías En Bogotá Legalizar las capturas Y los allanamientos Adelantados En la ciudad de Barranquilla Donde tenían residencia Los dos ahora procesados Porque recuerden Que no solamente Se llevaron presos A Nicolásito Por lavado de dinero Y otros delitos Que incluyen La financiación ilegal A la campaña De esto tienen que hablar Igual que el próximo 3 de agosto El próximo jueves Está citado a la fiscalía Quien fuera Embajador Del gobierno de Petro En Venezuela El señor Benedetti Para aclarar Lo dicho En torno al origen De los dineros De la financiación De la campaña De Gustavo Petro En la exposición Que hicieron los investigadores Para argumentar La necesidad De legalizar Los allanamientos Se presentaron Las actas de registro Y de los elementos Que fueron incautados En el apartamento De Nicolás Petro También de los hallados En la residencia De Ty Vásquez Así se llama Quien era su esposa Y a quien también Le pusieron los ganchos El pasado viernes Que se reduce A un celular Que tenía en su momento La expareja sentimental Del hijo Del presidente De la república ¿Tienes la cifra? ¿Cuánto es? A ver A ver Más a ver Para acá Son 7 mil Allá va Ya va 7 millones 142 Pero tú ¿Tú qué hiciste? 25 millones Entre 3.500 Son 7.142 No No, no, no ¿Ah? ¿Cómo 7 mil millones De dólares? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ah? Hay que entender Esa No, no No, no, no Ahorita Después de la pausa Les vamos a ir diciendo Pero miren Esto Hay que sumarlo Lo que está pasando Con Dice Vázquez Y con su ex Esposo Nicolásito Petro Hay que sumárselo A El escándalo Que se ha creado Cuando Se conoce Que el ejército De liberación nacional Socio Y protegido Del régimen Dictatorial De Nicolás Maduro En Venezuela Desde hace mucho tiempo Viene lucrándose Y oigan Voy a Voy a Abrir un paréntesis Aquí Este tema Del robo De petróleo A través De los Oleoductos Que pasan Por el caño Limón Coveñas Esto es En los llanos Orientales De Colombia Cuando se conoce Eso Apenas dos días O tres días Antes En el marco De las negociaciones De paz Fíjense Ustedes Que los Cabecillas Del ejército De liberación Nacional En Cuba Le habían pedido A la representación Del gobierno De Gustavo Petro Que para Proseguir Con las negociaciones De paz El gobierno Debería garantizarles Salarios Vivienda Alimentación Y una serie De bonificaciones Para que ellos Pudieran Digamos Dignamente Vivir Cuando resulta Que desde hacía Mucho tiempo Y esto se corroboró El ejército De liberación Nacional Venía participando En un robo Mil millonario Oiganme Mil millonario De petróleo A eco Petrol Que se lo succionaban A través De una serie De intervenciones Y válvulas A los oleoductos Por el caño Limón Coveñas Pero oigan Después se conoció Que este petróleo Se ligaba Con petróleo Que era robado En Venezuela Por funcionarios De los aliados Del ejército De liberación Nacional Es decir Funcionarios Maduristas Fuesen militares O fuesen civiles Y que esto Iba a parar A las costas De Barranquilla Y luego era Revendido En el mercado Internacional Como si se tratase De petróleo Colombiano Bueno Esto le suma Gravedad A lo de Nicolásito Petro A lo de Dice Vázquez 25 millones De dólares Si fuese 10 Sería Si fuese Entre 10 Serían ¿Cuál? ¿Cuál? No Ahorita sacamos Bien la cuenta No puede ser Esa calculadora Vieron Dio realmente Una cifra Un poco rara Y yo aquí Mientras estoy Comentando Para ustedes No puedo hacer Operaciones matemáticas Tampoco En consecuencia Periodistas Para la costa Caribe De Colombia Que no es cualquier cosa No es cualquier cosa Bueno Tenemos un TikTok Que reseña esto Como para que quede claro El tema de la catadura moral Y quién es quién Memoria informativa Por favor Mi querido Enler Dale play He crecido Siempre Con mi papá Y he estado Con él En sus luchas políticas En todas las campañas Siempre al lado de él Hace un año Más de un año Yo organicé La campaña presidencial En el Caribe Sobre todo En Barranquilla Y en el Atlántico Tuvimos la oportunidad De convivir No lo crié Esa es la realidad En algún momento Presiden Tuvieron la oportunidad De convivir Pero no lo crié El hijo dice He estado siempre Con mi papá Tuvimos la oportunidad De convivir Pero no convivimos Porque no lo crió Pues lo que dijo Gustavo Petro A buen entendedor Pocas palabras Lo cierto es que Esa persona A la que no crió Con la que pudo convivir Y no convivió Dice que estuvo Siempre a su lado Y terminó Siendo un factor importante En la financiación De la Costa Caribe De la campaña Que coronó Con la presidencia Gustavo Petro Esto pica Y se extiende Antes de irme a la pausa Amigas y amigos Les recuerdo Que en Easy Car Usted Entra caminando Y sale manejando Miren por qué Les he dicho Que Easy Car Es la respuesta Y aquí hay muchas Más razones Que se suman A contar con Las mejores marcas Del mercado Y estos modelos Económico Ejecutivos SUV Y camionetas Tenemos el mayor Control de calidad A la hora de adquirir Nuestros vehículos Adicional a eso Te damos 30 días O mil millas De garantía Y eso es menos Más o igual Que los demás Concesionarios Pues te cuento Que hay milas Que nos dan garantía Y ya sabes Que contrato personalizado En Easy Car Entras caminando Y sales manejando Sin importar tu crédito Bueno o malo Solo basta Una cuenta bancaria Y respira profundo Que ni social Ni permiso de trabajo Van a impedir Que tengas tu carro Basta con tu pasaporte Y está pendiente De todas nuestras promociones Mira Wow En nuestras redes sociales De Easy Car Porque aquí Te lo he dicho Entras caminando Y sales manejando Easy Car La entrevista Como la llamada Coincónica J�� TT Gracias.